Y bueno, terminó siendo un partido interesante, empezó muy flojo, empezó muy cerrado, pero terminó siendo un partido auténtico y digno de una semifinal del fútbol mexicano. Todo está para el sábado, aunque creo que León tiene obviamente una ventaja, Chivas tendrá que ir a ganar al Estadio de León. Sí, terminó siendo un partido dramático con llegadas en ambas áreas. Paco, ¿qué sensaciones te dejan los primeros 90 minutos de esta semifinal entre las Chivas y León? A mí me gustó mucho todo el partido, entendiendo que la primera mitad no fue espectacular, muy cerrado, porque a León no le puedes regalar nada. O sea, si Chivas era local y la gente esperaba que Chivas fuera por completo al ataque, se desbordara y dejar espacios atrás, están equivocados. Con Bucetich no va a suceder eso, Bucetich fue de menos a más, entendiendo que todavía falta el partido de vuelta. No le puedes jugar de tú a tú a León, es prácticamente imposible. Creo que fue un buen primer tiempo y un excelente segundo tiempo. Las modificaciones con la salida de Oribe y de Beltrán y el ingreso de Vega y de Macías, que entraron en un ritmo espectacular, le terminaron redituando. Terminó Chivas en un par de contragolpes muy cerca de ampliar la ventaja, aunque también León tuvo oportunidades. Para mí fue un partido, como bien decía David, digno de una semifinal y está abierto por completo. Si bien León va de favorito, está abierto también para las Chivas. Esos ajustes que hace Víctor Manuel Bucetich de cara al segundo tiempo parece que fueron claves en el funcionamiento del Guadalajara, Pietra. Sí, y ¿sabes qué? Lo demasiado lo tenía planeado, porque estaba platicando con él desde antes que arrancara el partido. O sea, él ya sabía que iba a buscar el cero en la primera parte y luego iba a utilizar a JJ, Alexis Vega, a cambiar la estrategia, cayera o no cayera gol. Él esperaba, obviamente, que no cayera, pero fue un duelo estratégico. A mí me encantó desde la primera parte. Si se abre el Guadalajara, si va, sabemos lo que es el León y se acaba desde el primer tiempo el partido. No fue así. Entonces, en el segundo mejora el espectáculo del juego. Es digno de una liguilla, de una semifinal. Y yo veo también abierta la eliminatoria para el partido de vuelta en León. Porque como sea así, tiene que ganar el Guadalajara, pero a uno, va a uno así de arranque en el juego. Sí, hay que recordar que el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Y por eso la importancia para el conjunto del Guadalajara de marcar un solo gol en los siguientes 90 minutos. ¿Te sorprendió la postura del Guadalajara en los primeros 45 minutos, José Ramón? No, porque Bucetich suele ser así. Es como un ajedrecista. Ve al rival, lo ataca ligeramente, pero lo esperó. Él quería terminar el primer tiempo 0-0. Le cae el gol y le cambia el plan. Y entonces tiene que ejecutar rápido su plan B, que es meter a las figuras de las Chivas. Que le dieron un cambio radical inmediatamente. Cota perdió la cabeza, comete un penalti muy rápido. Chivas empata el partido. Después tiene contragolpes. Casi cae un gol de Ponce. Lo sacan en la línea. Después Rudiño saca una pelota. Me pareció emocionante. Me pareció un partido, sobre todo el segundo tiempo, muy dinámico, muy rápido. Y me parece que Guadalajara completo le va a dar pelea a León en León. Aunque León va con una ventaja de un gol. No puedes caer en el ritmo de León. Porque si caes en el ritmo de León, te adormece el partido. Toca, toca, toca y toca. Y desapareces del juego. Tiene que ir el Guadalajara al ritmo que tiene. Explosivo, rápido, de contragolpe. Veloz, buscando mucho a este jugador que es maravilloso. Campbell. Alexis Vega. Y después Antuna. Después JJ Macías. En fin, son buenos jugadores. Entonces, me parece que en manos de Víctor Manuel Bucetich le pueden dar pelea, muchas peleas a León en León. Aprovechamos para darle la bienvenida a ESPN Deportes. Y comenzamos a revisar las imágenes de lo sucedido en estos primeros 90 minutos. David, el conjunto de León se pone en ventaja con este gol de Fernando Navarro. No se la prenden los equipos que enfrentan a León. Navarro les hace y les hace mucho daño. Tiro por viaje, David. Es que en los últimos metros de la cancha, León juega mejor que nadie en el fútbol mexicano. Tiene más, tiene otro tipo de ideas. Tiene los jugadores también en un estado de gracia. Por ejemplo, el costalicense Campbell, que tuvo un discreto torneo. Hoy fue realmente un torbellino que le hizo mucho daño al Guadalajara. Pero bueno, Chivas encontró la manera de responder en el segundo tiempo. Es verdad que Cota se equivoca, pero aún así creo que es más importante el gol de Navarro que el penalti de Macías. Porque eso puede terminar enviando a León a la gran final del fútbol mexicano. Paco, resaltabas cuando estábamos viendo el partido aquí en el estudio, resaltabas la personalidad y el carácter de JJ Macías. Después de no jugar durante muchos partidos, toma la decisión de ejecutar el penalti. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Se necesitan tamaños, jerarquía para hacerlo. Un partido muy emocionante. Cota se equivoca en una, pero después ataja a una espectacular. El contragolpe de Antuna, que no elige bien y se le alarga la pelota y Navarro le roba. Eso le falta a Antuna, ¿no? Totalmente. Esa última decisión. Totalmente. Aquí ya nos dirá Felipe. Sí, está bien difícil. Para mí no es penal, está como a 30 centímetros. Para mí tampoco. El cabezazo, por eso para mí no es. Esta salvada de Barreiro es espectacular. Sí, la salvada de Barreiro, José Ramón. Esta salvada es increíble. Y la barrida previa de Mosquera, que eso le quita fuerza al disparo de Pocho Ponce. ¿Y esta de Udiño? Esta reacción. Ahí el control. Es una gran desviada y una gran reacción. Espectacular. Espectacular. Ahora, en la raya la toma. Es que si analizamos... Faisa Mena falla con la batería abierta ahí, por Dios. No, pero es una gran desviada. Es una tajadón de Udiño. No, no, no. Sí es muy buena tajada de Udiño, pero también, por supuesto, tiene porcentaje de responsabilidad, Mena, ¿no? Para un jugador de sus características, de sus condiciones, esa debe ser de trámite. Está bien, está bien. Digo, esa es una perspectiva. La reacción es buena de Udiño. La primera reacción de Udiño, pero después lo tiene de frente. Realmente no se vence, no se entrega y saca el manotazo. O sea, a mí lo de Udiño me pareció espectacular. En general, yo vi un gran partido, tanto de Chivas como de León. Errores, sí, porque también suele suceder, pero altísimo nivel en el trámite del juego. De León se habla mucho de cómo ataca. Pero Paco, ustedes son... Pero nada más termino, David. Pero cómo puedes atacar con tanta confianza si no defiendes bien. En el caso de León, con los tres colombianos, porque Navarro termina jugando no como lateral, sino está libre en el terreno de juego. Pero Tecillo, Barreiro y Mosquera, con Aquino delante de ellos, te resuelven todo en defensa. Y te dan la confianza para ir al frente con todo el arsenal que tiene León. Es muy difícil contener los embates del cuadro de Nacho Ambriz. Chivas lo hizo, pero también se dio el lujo y se dio el tiempo para ir al frente y meter en problemas por momentos a León. Por eso yo digo que el partido de vuelta está abierto. ¿Querías decir algo, David? Sí, pero yo los veo muy optimistas con lo que mostró Chivas. Hay una realidad que es realmente algo que es intachable, incuestionable. Cuando León juega al fútbol, cuando León eleva un poco ese nivel, cuando León mete el juego en el ritmo que decía José Ramón, ni Chivas ni nadie le puede competir. Eso es evidente. Por eso fue un equipo de 40 puntos en el torneo regular. Sí, hoy le compitió, de acuerdo, le compitió. Y le compitió también el Puebla. También le compitió el Puebla. El León fue hoy mejor que Chivas en los 90 minutos. No, no, no. Hay que decirlo como es. No, 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 perdón, pero no. No, 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 como que en los 90 minutos. Yo creo que fue parejísimo el partido, David. Fue parejo. Fue parejo. Fue parejo. Parejísimo. Usted lo vio tan parejo. El primer tiempo fue un poco más lento porque León manejó la pelota, porque tiene un ritmo cadencioso, maravilloso, porque toca muy bien, porque son jugadores que se conocen con los ojos cerrados. Y Chivas no sabía cómo atacar porque no tenía a los atacantes. Tenía a Oribe Peralta solitario allá. Ya en el segundo tiempo, cuando después del gol, Chivas, a mí lo que me satisface es que... 45 minutos es terrible, es infame, ratonera, miedosa. Oh, cómo puede. Bueno, 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 bueno. Cata de conservar un marcador, no toma riesgos. Tenía en mente Bucetis, que así me imagino, sacar el 0-0 en el primer tiempo para meter a sus figuras en el segundo tiempo. Y le alcanzó para empatar, no le alcanzó para ganar. Se va a arrepentir, pero David se va a arrepentir. Se va a arrepentir.